Es mi suelo y mi sol Heredad y promisión Y en su fértil verdor Se empecina la vida Yo conozco su olor Su lamento, su canción No hay nada que ocultar Entre mi patria y yo La podría abrazar Desde la selva hasta el mar Si con mi abrazo Se sanarán sus heridas Y a pesar del dolor Sigue pariendo color Prodigas sus dulzuras Alienta mi voz Y es verdad Cuando dicen que estos días No han sido buenos días Para mi patria y yo Se nos anda Se nos anda escondiendo La alegría Se nos anda escondiendo La alegría La alegría Pero no es fácil La calla Puede ser Aunque ella oculte Su tristeza Entre mil flores La alegría 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 Capricornита